La Liga Marplatense de Fútbol Con la selección argentina mayor Con tan solo 14 años de edad Debutó en la primera del Torito del ex barrio Mataderos Ya de pibe deslumbraba a los asiduos habitantes de las gradas marplatenses Como futbolista defensor de alta técnica Juego elegante Siempre una pelota bien jugada Escribió un joven José Luis Ponsico Coronista del diario La Capital Después de verlo en acción Vistiendo los colores de Alvarado en 3 o 4 ocasiones San Lorenzo de Almagro lo adquirió como proyecto en 1968 Con el dinero de la venta de su prometedor defensor Alvarado hizo obras en su viejo estadio Con Holguín, vale recordar Había viajado Alejandro Lofredo Quien contrajo hepatitis en la pensión de Boedo Mítica casa ubicada en la calle Balbastro Quedó Holguín El goleador volvió Tenía para 45 días de reposo Fue campeón del mundo en 1978 Criticado hasta el hartazgo La grieta futbolera de los 70 Lo enfrentaba al Tano Vicente Pernilla Y dale con Pernilla Era el latiguillo en los días previos al Mundial 78 Pernilla es triste Repetía el personaje de Mario Zapaga en la tele Holguín en tanto era alegre Remataba el cómico Personificando al entrenador César Luis Menotti El flaco Menotti volvió a confiar en él Y fue convocado para la Copa del Mundo Que se disputó en España cuatro años después Holguín Tres veces campeón con San Lorenzo de Almagro Metro y Nacional del 72 Este último en carácter de invicto El entrenador era el mítico Juan Carlos Toto Lorenzo Ganó el Nacional en 1974 Bajo la conducción táctica de Osvaldo Subeldía Una vez campeón con Independiente en el Metro 1983 con Nito Vega como entrenador Campeón con Argentinos Juniors Nacional de 1984 Él fue quien hizo en cancha de ferro El gol que significó la ansiada vuelta olímpica Ante Temperley Con Argentinos fue artífice De la inolvidable Copa Libertadores de América En la estadística general Jorge Mario Holguín Marcó 53 goles La mayoría de penales Y tiros libres Figura entre los defensores más goleadores De la historia del fútbol mundial En noviembre se van a cumplir 50 años de su debut Con 14 años en la primera división de Alvarado Su padre era policía bonaerense Y por cuestiones laborales Trasladó en 1956 a toda su familia Mar del Plata Los Holguín vivieron en la barriada del viejo y querido estadio General San Martín Cuenta la leyenda que siendo muy pibe Era el crack del potrero En 1966 en el marco del torneo Ciudad de Mar del Plata Donde participaban equipos Que amalgamaban futbolistas de primera división Y empleados de firmas comerciales Organizados hasta con público Por el recordado dirigente Antonio Ramírez Hombre del Boca de Mar del Plata Hizo su presentación en Sociedad El protagonista de esta historia Cierta tarde el hermano de Holguín Mayor que Jorge Ante la ausencia de un compañero comentó En las tribunas de madera Estadio de Ministerio de Obras Públicas En el puerto marplatense Está mi hermanito Tiene 14 Pero juega muy bien El técnico O en todo caso El que ordenaba y definía la conformación del equipo De una firma comercial Se preocupó por el pibe Pará Es muy chiquito No A ver si lo golpean Afirmó Otros integrantes Para no jugar con uno menos Asintieron el pedido del hermano mayor de Jorge Y le pidieron al entrenador Que lo dejara jugar Ponelo de cuatro Total Nosotros Lo ayudamos con los contrarios No hizo falta Jorge Mario Holguín Tuvo una actuación formidable Fue una de las figuras del partido Encuentro que contaba además Con la presencia de directivos del Club Alvarado Al poco tiempo Debutaba en la primera del popular Club de Mataderos Maratónica carrera profesional Hasta ser campeón del mundo Con la selección nacional En 1978 Jorge Mario Holguín Un dolorense de nacimiento Marplatense y de alvarado por adopción Un defensor puro talento El único jugador surgido De la liga marplatense de fútbol Que logró un campeonato mundial Con la camiseta argentina Un deportista ejemplar Que supo construir Una carrera deportiva intachable Y como escribió alguna vez El memorioso José Luis Ponsico Holguín Siempre Una pelota bien jugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!